Doña Sofía no ha podido por menos que comentar en su círculo privado el malestar que siente por la forma en que Leticia educa a Leonor y Sofía. La reina no comparte las rígidas normas que su nora ha impuesto a las niñas. Todo esto ha dado origen a un nuevo enfrentamiento en Zarzuela. Una madre demasiado rígida. Doña Leticia ha dejado patente que nada ni nadie hará que se mueva ni un ápice de la forma de educar que tiene a Leonor y Sofía. En este sentido, ha recibido muchas críticas. Es demasiado estricta y las niñas apenas tienen tiempo para el ocio. Durante la semana, su agenda está llena. Tras las clases, llegan las extraescolares. Música y deporte, aunque en Casa Real mantienen hermetismo sobre estas actividades. Sin duda, estamos ante las niñas menos conocidas de la realeza europea. Nadie sabe qué le pasa a Leticia con sus hijas, pero el caso es que algo le pasa, comentó hace tiempo a alguien bien conectado en Zarzuela. Así se refería al exceso de celo de la reina con Sofía y Leonor. El asunto raya la obsesión. Las niñas se ven privadas de cosas tan niñas como las chucherías, que no vienen mal de cuando en cuando. Sin embargo, doña Leticia sigue firme en su lucha contra el dulce al grito de cero azúcar. Música Doña Sofía estalla contra Leticia. Música Doña Sofía contempla desde su atalaya la educación que sus nietas más pequeñas reciben. Música En este sentido, no tiene voz ni voto. Música Sabe que su presencia junto a Leonor y Sofía no es bien recibida por doña Leticia y de ahí que se mantenga en un más que discreto. En el segundo plano. Música Sin embargo, la madre de Do Felipe ha expresado su malestar en privado. Música Además del poco trato que mantiene en privado con las niñas, no le gustan las medidas que la reina ha impuesto en el colegio donde estudian Leonor y Sofía. Música Para doña Sofía, la seguridad no justifica la obsesión por la privacidad que ha desarrollado la reina en cuanto a sus hijas. Música Por no hablar de su opinión en cuanto a la injerencia de doña Leticia en el menú infantil. Música En este sentido, doña Sofía apoya las quejas de los padres y estudiantes damnificados por su nuera. Música Música Todos contra Leticia. Música 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 El nivel educativo sería más alto y las instalaciones mejorarían. Música A doña Leticia le ha costado pero ha conseguido que sus indicaciones sean escuchadas. Música Por ella se ha modificado el menú infantil. Música Y ya van varias veces. Música Música La reina ha desterrado los fritos y dulces. Música La pasta se ha reducido, así como la carne roja y otros alimentos que antes estaban presentes en el comedor. Música Música Los alumnos se quejan y los padres también, pues que los alimentos sean ecológicos ha significado un aumento de precio en el recibo mensual. Música Y esto no acaba aquí, porque desde el centro se dan indicaciones sobre qué platos deben cenar los niños. Música Música Leticia, una madre controladora. Música Si algo llama la atención en doña Leticia es la manía que tienen acaparar a Leonor y Sofía en público. Música Música Les habla continuamente y también las acaricia. Música Música Se diría que no quiere que nadie la tache de antipática. Música 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 A todo esto hay que añadir su obsesión porque Leonor y Sofía no sean fotografiadas en situaciones que ella considera poco adecuadas. Música Música En este sentido, doña Sofía observó otro tipo de comportamiento con Elena, Cristina y Felipe. Música Siempre les animó a participar de las actividades sociales para que supieran lo que significa ser uno más. Música Música En cierta ocasión, el rey llegó a casa llorando porque era el único de la clase al que no habían invitado a un cumpleaños. Música La reina descolgó el teléfono y llamó a los padres del cumpleañero para saber qué ocurría. Música Música Le explicaron que no sabían cómo tratar al príncipe, como a cualquier otro niño, contestó doña Sofía. Música Y se deshizo el entuerto. Música Leticia aparta a doña Sofía de Leonor y Sofía. Música En alguna que otra ocasión se ha explicado que Leonor ha manifestado en el colegio que su madre no le deja ver tanto como le gustaría a su abuela paterna. Música Tanto Leonor como Sofía quieren mucho a la reina emérita. Música Es una abuela atenta y cariñosa. Música El problema es que no sigue las indicaciones de doña Leticia y de ahí que haya sido apartada del lado de las niñas. Música Sus visitas a Leonor y Sofía se circunscriben a cuando está presente don Felipe, y aún así tiene que aguantar la mala cara de la reina. Música Por el contrario, Paloma Roca sola no se ha convertido en omnipresente en la vida de Leonor y Sofía. Música Es ella quien pasa varias tardes a la semana con las niñas. Música Las recoge, les da la merienda y vigila que hagan los deberes. Música Música La reina sabe que su madre no se salta a las normas. Música Por tanto, la prefiere a ella en detrimento de su suegra. Música Música Quizás este sea el motivo que lleve a Froelán y Victoria Federica a mostrarse tan cariñosos con doña Sofía en público. Música Es su forma de reivindicarla. Música 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 Gracias.